Nosotros creemos que es muy importante terminar con una facultad que a mí me parece que tal como está redactada en el Código Tributario, termina siendo absolutamente arbitraria. Lo mismo como nos opusimos a que tuviera la exclusividad el Fiscal Nacional Económico para poder iniciar un proceso penal en los delitos de colusión, impidiendo que lo pueda hacer de mutuo propio el Ministerio Público, creemos que lo mismo ocurre con los delitos tributarios. Por eso que a nosotros nos parece que tenemos que ir eliminando estas arbitrariedades de nuestra legislación. Y así como vamos a darle una tramitación urgente, lo vamos a poner sobre tabla para que en definitiva pueda darle una tramitación de fácil despacho a la Comisión de Constitución a este proyecto, también espero que podamos discutir pronto el terminar también con la iniciativa exclusiva en materia de colusión de la Fiscalía Nacional Económica. Creo que eso no resiste análisis cada vez que el Servicio de Impuestos Internos tome una decisión. Por ejemplo, no iniciar una investigación penal va a ser objeto de un conjunto de críticas y a mí me parece que el Servicio de Impuestos Internos tiene que liberarse de esta tensión y a mi juicio cuando hay delitos, esos delitos debieran también ser investigados por el Ministerio Público. No puede ocurrir que los que cometen delitos tributarios o los que cometen delitos como el de la colusión tengan en el fondo un estaduto jurídico diferenciado respecto de los delitos que comete el resto de los chilenos.